Recoger pelotas de tenis, que después me hice entrenador profesional. ¿Quién conoce el tenis? ¿Qué le gusta el tenis? Es un ejercicio muy padre. Entonces me ganaba e hice una estrategia para ganar más dinero compitiendo contra todos aquellos que recopían pelotas. Estaban de muchachitos de 12, 13 años. Entonces comenzaron a copiarme y el entrenador me decía, oye, ¿se ve que tú quieres ganar más dinero? Claro. Oye, ¿no serás un vendedor nato? Pues no sabía yo lo que era nato, pero sí sabía lo que era un vendedor. Entonces conozco perfectamente lo que es desde abajo, llegar hasta arriba. Tengo una carrera un poquito extraña para mis tiempos, licenciado de ciencias de la comunicación. ¿Cómo creen que nos decían? Los hombres de la mano fría. ¿Por qué? Porque eran los que llevábamos el highball en las fiestas. Era lo que decían. Y hacíamos las revistas. Y hacíamos los audiovisuales de ese tiempo. Entonces, mi carrera no me impidió hacer una carrera profesional en ventas. Una vez, nos vamos a dar una experiencia, habíamos siete gentes compitiendo por un puesto de gerente nacional de ventas. Y fue muy interesante, porque eran seis ingenieros y un licenciado en ciencias de la comunicación. Entonces cuando me entrevista la persona, me dice, fíjense cómo me dijo, ¿cómo voy a contratar a un licenciadito en ciencias de la comunicación? Si estamos hablando de subestaciones eléctricas, transformadores, etcétera, pues le dije, mira, este licenciadito en ciencias de la comunicación es vendedor nato. Y vengo desde abajo. Y he venido escalando puestos. Y sé lo que es ganarme la vida. Es más, quiero ganar el doble y el triple. ¿Saben qué me dijo? Y licenciadito, el trabajo es tuyo. El trabajo es tuyo. Entonces, me siento honrado de estar aquí con ustedes, porque sé que han hecho carreras de muchos años. ¿Quién tiene 30 años en Mary Kay? No, es que no tiene 30 años. ¿Veinticinco, veinticinco? Dense un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso, porque son muchos años. ¿Cuántas habrán aquí? ¿Ochenta y tantas? Más o menos. ¿Saben ustedes a cuántas gentes, antes de comenzar la presentación, a cuántas gentes ha impactado Mary Kay en México? Sí. ¿Saben en matemáticas índices? Tres millones. Díganme el número. ¿Cuántas? Cuatro millones. ¿Quién da más? Es que también la del entorno. La del entorno, exactamente. Miren, los cálculos que hemos sacado, yo creo que son entre 10 y 20 millones de gentes. En un país que tiene una población de 120 millones, ¿qué porcentaje son 20 millones? Son 10. El 10 por ciento. ¿Habrá en México una empresa que impacte el 10 por ciento de la población? No, 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 no. En otras áreas posiblemente, ¿verdad? Todo el mundo usamos ropa, todo el mundo usamos alimentos, lo que sea. Pero en este medio, esta empresa es una empresa que ha transformado el entorno. ¿Saben que ayer que yo entré al evento, me quedé electrificado? En serio. Y aparte que son muchas. Pues me quedé electrificado, sentí el ambiente poderoso. Y entonces dije, verdaderamente, lo que dice el doctor Bruce Cook, adentro de cada persona yace una semilla de grandeza, una identidad única y un destino poderoso. Fíjense el orden que habla el doctor, que es una eminencia. Una semilla de grandeza. ¿Por qué una semilla? Porque ustedes, ¿cuántos triunfos, derrotas, victorias, frustraciones tuvieron en su carrera para estar sentadas aquí? ¿Saben cuántos millones de mexicanas darían lo que fuera para estar sentadas aquí? Por lo menos 300 mil. Pero yo creo que muchas más. Entonces, la semilla de grandeza, ustedes conocen el grano de mostaza y conocen granos más pequeños, el grano de mar. Todos esos pequeños granos hacen algo, nos dan beneficios. Entonces, imagínense que enfrente de ustedes estuvieran las 20 millones de mexicanos o mexicanas que han impactado. Es tremendo. En 84, por 2,500, abajo de sus redes, por 50, por 100 gentes que han conocido, ya dan 20 millones de gentes. Entonces, la semilla ha venido creciendo. Y yo les hago una pregunta. Si Mary Kay estuviera aquí, ¿qué nos diría ahorita? Estaría orgullo. ¿Qué quiere? ¿Ya nos quedamos aquí o le damos más? Más. Más. Yo sé lo que es estar en el borde de la muerte inmensa. Les quiero contar mi testimonio rápidamente. En 1986, perdí mi trabajo. Era un super vendedor. Era super vendedor porque yo me creía que era un super vendedor porque aparte ganaba buen dinero. Y me ofrecieron un trabajo para ser un super gerente de ventas. Me voy de vacaciones, regreso. Y la persona que me ofreció formalmente el trabajo, ¿cómo se llama esta palabra? Guadalupe. Guadalupe. Guadalupe, imagínese, Guadalupe, lo que yo sentí cuando regreso a vacaciones y le habla a esta persona. Le digo, estoy listo para entrar el primero de agosto. ¿Cómo se llama usted? Rocío. Rocío. ¿Qué es que me dijo, Rocío? No sé de quién estás hablando, Carlos. ¿Te confundiste? Yo le dije, ingeniero. Yo, yo, renuncié a mi trabajo cuando era un super vendedor y super supervisor, la empresa que hay química. Entonces, usted no me puede salir con eso. Pues te confundiste, muchacho. Y entonces me quedé, o es, sin Juan y sin las gallinas. Con una familia. Con una niña de siete meses. Ahorita nada más tengo cinco hijos. Veintio, veinticuatro, veintiséis, veintio ocho, veinticuatro. Y me quedé, no nada más, sin trabajo, comencé a sentirme mal. Y un día me desmayé. Y entonces, me acuerdo que subí a Gatas, en las escaleras, y llegué al departamento y ahí me desmayé. Y entonces me llevaron al doctor, me encontraron hepatitis B. Y entonces, ese super vendedor, ¿qué le pasó? De ser un super vendedor, pasó a estar postrada en la cárcel. Perdí treinta y tres kilos. Y luego, no nada más eso, se me acabó el dinero. Se me acabó el dinero con una bebita de siete meses. Y yo, cuando tienes hepatitis B, no sé quién la tiene, es una enfermedad muy dura. No la tenga nadie. La hepatitis A, B y C. La C es mortal y la B es...